Hace más o menos 18 años que estoy con el truque, apaleándolos y ayudando a la gente a apalear la situación de alguna manera. Donde la gente viene, compra, vende en créditos, no se usa plata acá adentro, sino que solamente créditos, se les ceden las mesas de la junta para que ellos puedan poner los que traen panificación y eso. Traen de todo, lo que tienen a su mano, lo que tienen en su casa que no consumen, por ejemplo, le dan leche y no las consumen, la traen, la cambian. Sacamos el cambio ahora, así que se vende y se compra nada más en crédito. Y calzado, ropa, mercadería, legumbres, gaseosa en vasito, tortas en porciones. Esto se lleva a cabo los días martes a las 4 de la tarde entran 4 y media en pieza y los días sábados. Y así también tenemos los días jueves de 3, de 2 a 5 de la tarde, perdón, una feria en plata que se hace. Si está feo afuera, se hace dentro del previo y si no, se hace afuera al aire libre. Eso se hace todos los jueves solamente en plata. Pueden acercarse libremente, no se les cobra nada, se le pasan los tablones, también se le prestan. Y el trueque es un club del trueque, el trueque es mi bandera, se llama. Antes era el Globito Azul, ahora el Globito Azul está en La Valle, nosotros somos de Mi Bandera y estamos acá en el barrio Mi Bandera. El trueque de La Valle sí se ha extendido, que es el Globito Azul. Creo que está en Patagones y también en el Juncal. Así que eso te comento. Ha pasado que vienen y nos piden ayuda, si le podemos ayudar. Si se le ayuda, se generan unos créditos y se apartan y se hace una canasta y se le ayuda a la persona por primera vez. Pero también se le insta a que venga el trueque y que traiga su puesto y que lo ponga. Y le damos unas manos entre todos para que todos salgamos adelante. Así que si está pasando la situación, por ahí tiene cosas en su casa, ropa que no la usa, que está en buen estado, calzado, accesorios, perfumería, pueden acercarse al trueque, venir, poner su puesto. Dos trueques entran gratis y ahí el socio decide si se va a asociar, se queda, se le hace el carnet. Si no, bueno, se le da opción dos trueques que vengan y que no paguen para saber que ellos prueben primero.